En el corregimiento de Patillal al norte de Valledupar, una persona perdió la vida luego de que supuestamente cayera de un árbol. Se trata de José Martín Mendoza, maestro de 49 años, quien aparentemente cayó de varios metros de altura. Se conoció que la víctima mortal salió a cazar horas antes del fatídico incidente. Compungidos se encuentran los familiares de José Martín Mendoza, maestro, luego de enterarse de su muerte de manera fortuita. De acuerdo al reporte de las autoridades, la víctima, quien era técnico de mantenimiento ambiental, salió este jueves a tempranas horas del día de su vivienda, ubicada en Patillal, a cazar animales del campo, pero al transcurrir las horas no regresaba a casa. Sus parientes, al notar su ausencia, decidieron irlo a buscar en la zona donde frecuentaba, pero se toparon con la trágica escena. El cuerpo, el antes mencionado, estaba tirado debajo de un árbol donde al parecer se cayó. Su muerte se produjo instantáneamente debido a un trauma granoencefálico que sufrió. Agentes de la Sijín de la Policía inspeccionaron al cadáver y lo condujeron a la morgue donde efectuaron las labores forenses. En el Instituto Cardiovascular del Cesar, estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta, que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de consulta médica especializada, cardiología adulto, cardiología pediátrica, cirugía cardiovascular, cirugía vascular, electrofisiología, neurología, ortopedia, anestesiología, urología, cirugía general, cirugía plástica, infectología, UCI hospitalización, unidad de cuidados intensivos, urgencias, atención 24 horas. Instituto Cardiovascular del Cesar, por el corazón del valle.